Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Aprovechando el calorcito, hoy salimos con un buen daiquiri frozen. En el vaso de la licuadora vamos a agregar azúcar a gusto, una onza o 30 mililitros de jugo de lima recién exprimido, dos onzas o 60 mililitros de ron, súmale un poquito más, no seas amarrete, va y va. Y ahora sí salimos con nuestro ingrediente estrella, pulpa bahía de frutilla. Agregamos 3 onzas o 90 mililitros. Y acá aprovecho para dejarte un datazo, hay muchas opciones de sabores. Ananá, durazno, melón, maracuyá y guaraná. Acá te dejo un tip importante, el hielo siempre tiene que superar la cantidad de líquido. Esto te va a otorgar la textura ideal para tu daiquiri. Colocamos la tapa de seguridad y licuamos por 15 o 20 segundos. Esta preparación está pensada para una cristalería con una capacidad de 14 onzas o 420 mililitros. ¡Oh! Los RPM que tiene eso, perdi, agarrate fuerte. Y ahora sí, en una copa Huracán vamos a servir nuestra bebida. Fijate qué buena textura, un terciopelo parece eso. Divino. Soñemos juntos. Yorcito, bikini, pileta, sos vos. Por último vamos a decorar con una lima, que le agregamos una sombrilla para protegerla de los rayos del sol y un sorbete compostable. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Que lo disfruten!